Música Mi nombre es Luis Melinao Melinao, soy huerquien de la comunidad de Huente Huincul Mapo, de la comuna de Orsilla. Mira, yo creo que es satisfactoria la convocatoria. Creo que los hermanos y las distintas organizaciones salieron a repudiar de alguna manera los atropellos que están sufriendo hoy en día las comunidades de Mapuche, especialmente en la comuna de Orsilla. Mira, esta marcha yo creo que es más que nada para dar a conocer los atropellos que están ocurriendo en las comunidades de Mapuche. Aquí nosotros no estamos celebrando nada, aquí nosotros no celebramos el día de la raza, yo creo que más que el día de la raza, el día de la invasión. Pero es más que nada eso, para poder denunciar las grandes atrocidades que están ocurriendo en el territorio Mapuche. Yo creo que de partida, nosotros dicen que hay unos años de democracia después del golpe militar, pero yo creo que el pueblo de Mapuche jamás ha salido de la dictadura. Nosotros hemos vivido, seguimos viviendo una dictadura, ¿no es cierto? Seguimos viviendo una represión, constantemente somos reprimidos. Nuestras comunidades hoy en día están militarizadas. En la zona de Orsilla, en la comuna de Orsilla, hay operando alrededor de 330 carabineros, apostados en una base en Pitima. Esa base está solamente abocada para reprimir a las comunidades de Mapuche, no solamente a la gente joven, sino a los niños, a los ancianos y a las mujeres que hoy en día viven en las comunidades de Mapuche. Hay carabineros especializados, está el GOPE de carabineros, está Fuerzas Especiales, también hay una fuerza étnica, hay mismos Mapuches que se coluden con la policía para poder desbaratar de alguna manera el movimiento Mapuche. Yo creo que esto no ocurre solamente en el movimiento Mapuche, en todos los movimientos hay gente llanacona, en todos los movimientos hay gente informante, esto no es que ocurra en el movimiento Mapuche. Pero nosotros no le tenemos miedo a eso, nosotros seguimos adelante, seguimos reivindicando. Nosotros no vamos a parar, nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta lograr, no es cierto, restituir todo el territorio. Lo vamos a ir paso a paso. Primero el territorio y después la reconstrucción de nuestro pueblo. Mira, yo orgullosamente puedo decir que Ercilla nosotros lo tenemos controlado. Ercilla está controlado por Mapuche. Ya las forestales y los grandes latifundistas ya se están retirándose del territorio Mapuche. Y eso te lo digo honestamente, te lo digo orgullosamente también, nosotros estamos tomando el control ya total de la comuna de Ercilla. Temo Cuy Cuy, mira, fueron ocho personas detenidas, entre ellos la esposa del huerquín, Mijael Carbone, todos pasaron a control de detención y todo, después de haber recibido una grave golpiza, el juez de garantía de Cuy 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 decreta ilegal la detención. Eso ocurre solamente en el territorio Mapuche, no ocurre en ningún otro lado. Claro, efectivamente es así, pero eso nos da más fuerza, porque nuestros niños, nuestras ñañas, en el fondo sienten más rabia y eso les hace dar más fuerza para seguir adelante con este movimiento. O sea, aquí si hay encarcelamiento, si hay muerte, es un detalle más de la lucha Mapuche. No, no, como te digo, esa es mi respuesta, aquí somos libres de manifestarnos de cualquier forma y somos libres de tapar la cara o no tapar la cara. Yo no soy una persona que me tapo la cara, estoy dando la cara. Mamá y papá, mi nombre es Nahuel, yo pido que enseñen mamá por el mundo, en toda la escuela. Y que no maten mamá por el mundo, en toda la escuela. No, 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 no. Mamá! ¡Vad , manta información! ¡Vad a la escuela! ¡Vad a messy다! ¡Vad a nada! Salto my compuche. Soy de la novena región de Fucón, de Curaregüe, de Curaregüe, de Curaregüe, de Guarrigameu. No quiero que maten más a los mapuches porque ya se está extinguiendo la lengua. ¿Se está muriendo, se está exterminando? Sí, porque quedan pocas personas que hablan en mapuches. ¿Tú sabes hablar bien en mapuches? Maifele, así es. Es por el 12 de octubre que para nosotros no hay ningún descubrimiento que se habla del descubrimiento de América hecho por Cristóbal Colón. Para nosotros es una usurpación universal de los pueblos originarios de América y es por eso que venimos a manifestar nuestras diferentes inquietudes desde diferentes sitios donde estamos ubicados. no solo como pueblo originario mapuche, sino otros pueblos también como el pueblo Aymara, el pueblo Rapanulo, quechua, alicanalca y todas que aún existen y son menos comprados acá. Son nuestras demandas colectivas por mucho incumplimiento del gobierno. Porque el Estado, desde el tiempo de la usurpación de la instalación de la república, ha tenido un diálogo y un respeto con nuestros pueblos. Es por eso que estamos haciendo presencia acá en este día. Esa es la razón. Han hecho promesas, pero todas incumplidas. Y tenemos como referente de eso nuestros hermanos asesinados, nuestros hermanos privados de libertad que por defender con justa causa nuestros territorios que están siendo invadidos con instalaciones de represas donde están afectando todo el medio ambiente y esto conlleva al recalentamiento global que es un daño para toda la humanidad, no solo para los pueblos originarios. Y hay un exterminio de muchas especies. Entonces nosotros lo que hacemos presencia es por aquellos hermanos menores que no tienen voz de reclamar porque somos pueblos milenarios asentados aquí hace muchos años Aún estamos de pie luchando, con mucha fuerza, haciendo presencia de nuestros abuelos que ya han apagado sus voces pero su sangre sigue viva en nosotros haciendo esos reclamos y diciendo, aún aquí estamos presentes. Vinimos hoy día a condenar y a repudiar todos los atropellos que se están viviendo dentro de las comunidades en la represión que se vive. Y estamos dignificando la capucha porque es una forma de defensa no solamente para el pueblo mapuche sino que para todos los pueblos originarios que hoy en día quieren mantener esta existencia y con resistencia en la única forma. Es por eso que decimos que detrás de las capuchas no solamente como lo han estigmatizado hay un delincuente, hay niños, hay ancianos, hay una familia y el pueblo mapuche está siempre con la familia. Entonces por eso es lo que queremos demostrar, que la capucha solamente es una forma de defensa y de seguridad para poder resistir en nuestra tierra. Los niños son parte de un pueblo, no son parte ajena de la resistencia que se está viviendo allá. Es para que sepan el estado de Chile y el gobierno de turno que cuando ellos entran con ese contingente violento, ellos entran a las casas donde hay una familia, en donde está la madre, el abuelo y los niños. Nosotros no celebramos, solamente condenamos toda la represión que hoy se vive dentro de nuestras comunidades. No hay nada que celebrar, esto no es un paseo, no es un día de compras tampoco. Producido por los niños en Cruise Gracias por ver el video